Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... Algo pasó en noviembre del 2020 y no, no son buenas noticias. Como todos sabemos, este 2020 ha estado bastante complicado y han pasado cosas realmente brutales. Incluso algunas que ni siquiera conocemos, como por ejemplo, la que se acaba de revelar. Y es que científicos han asegurado que noviembre del 2020 ha sido el mes del año más caluroso jamás registrado en el planeta. Sería el Servicio Europeo Copernicus sobre el Cambio Climático, quien revelara que las temperaturas de noviembre del 2020 fueron 0.77 grados más altas que la temperatura media de los 30 años comprendidos entre 1981 y el 2010. Y no solo eso, que superaron en 0.13 grados el anterior récord, alcanzado tanto en 2016 y 2019. Lo sé, esto suena difícil de entender, pero te lo explico. La temperatura global desde hace muchos años está en aumento, pero nunca antes en la historia la temperatura había sido tan alta como en noviembre del año 2020. Ahora bien, ¿por qué esto es tan preocupante? Bueno, como todos sabemos, los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar está aumentando, Las selvas se están secando y los animales y las plantas luchan por sobrevivir. Se oye algo terrible, y lo es. Y lo más perturbador es que entre más se hacen estudios, se comprueba una y otra vez que los humanos han causado la mayor parte de este calentamiento. Todo provocado por los gases que son resultados de la contaminación. Y es que los gases provocan el efecto invernadero, ya que estos gases llegan a la atmósfera y retienen el calor. Y es que realmente el efecto invernadero ayuda a la vida en la Tierra. Ya que este hace que la temperatura de la Tierra sea exacta. Y es que si no nuestro planeta fuera muy frío. El problema está que entre más gases haya, más temperatura también hay. Y este aumento de temperatura a nivel global hace un cambio brutal en el clima. Y es que cuando la temperatura media de la Tierra aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del planeta. De modo que se pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y de nieve que cae. Y como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes áreas. Es así que donde hace frío, puede hacer mucho más frío o calor. Y donde hace calor, puede hacer mucho más calor o frío. Además, estos climas se vuelven extremos. Lo que acaba a la vez con millones de plantas y animales. Ya que toda esta vida no está acostumbrada a estos cambios, no logra adaptarse de manera rápida. Los expertos aseguran que durante la historia de la Tierra, está cambiado de temperatura. Por ejemplo, esto por muchas variantes, como la posición de la Tierra respecto al sol o las erupciones volcánicas. Pero nunca antes en la historia, el cambio se da de manera tan rápida y tan brutal. Porque el cambio que vivimos actualmente, se está dando en menos de 100 años. Cuando antes los cambios en el clima, tardaban cientos de miles o incluso millones de años. Incluso esto ha llegado a tal nivel, que se está dando actualmente según investigadores, una gran extinción masiva. Donde miles de especies están desapareciendo. Es por eso que la actual revelación es tan impactante. Ya que como te comenté, noviembre del 2020 ha sido el mes del año más caluroso jamás registrado. Y esas, no son buenas noticias. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Antes de irme, te invito a que me sigas en mi nuevo canal. Llamado Tu Cosmópolis 2. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.